Buen día a todos. Este es un día muy especial porque hoy le podemos dar forma a algo que fundamentalmente venimos charlando desde hace tanto tiempo, años, que participamos en torneos bonaerenses, mesas de café, darle forma al deporte de Pinamar. Es algo que todos en la parte medular nuestra siempre lo hemos charlado en diferentes ámbitos. Hoy tenemos una oportunidad única como para poder establecer un lineamiento a largo plazo, un lineamiento que va a marcar la diferencia en lo que refiere a la política deportiva de Pinamar. No por el título, sino por lo que va a influir directamente en nuestros hijos, nuestros chicos, todos los que pasan por nuestras manos en diferentes instancias. En el deporte social, en el deporte federado, en el deporte de inclusión, en el deporte recreativo, el deporte y la discapacidad. Todos los ámbitos que nosotros tocamos diariamente y es importante que hoy le vamos a dar el marco de intercambio, el marco que hace tanto tiempo que nos merecemos este momento, este espacio, como para que cada uno establezca ese vínculo de relación y empezar a trabajar, yo digo, a volar más alto. Pinamar tiene que tener una mirada integradora desde nosotros. Nosotros tenemos que encontrarnos en ese punto y empezar a desarrollar el deporte que realmente Pinamar se merece. Estamos gestionando todos los espacios a nivel nacional, porque saben que todo viene de nación o provincia, para poder tener la tan ansiada pileta, para poder tener la pista de tartán, para poder tener el espacio para que las chicas de hockey tengan el nivel del hockey que pueden llegar a tener. Bueno, nosotros tenemos que tener el nivel que se merece a Pinamar y creo que este es el punto de partida, donde nosotros podemos establecer estos vínculos de encuentro, de intercambio, donde cada uno aporte la experiencia. Para mí es un día, digamos como un nacimiento de felicidad. ¿Por qué? Porque esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. Establecer esto va a ser un nicho para Pinamar. Depende de nosotros que tengamos esa altura como para poder despersonalizarnos, como para poder interpretar ese vuelo que necesita Pinamar.